La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país En la Corte Suprema de Justicia, el juez del miércoles 10 de octubre del 2018, iniciamos El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública contra el ex juez primero de los civiles de Santa Ana, Francisco Alberto Alegría Alegría, quien en el 2016 fuera destituido por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia Y condenado por el delito de negociaciones ilícitas, enfrenta este nuevo juicio por el delito de actos arbitrarios La denuncia contra el ex juez inició en marzo del 2012 Porque supuestamente emitió resoluciones ilegales en cuatro procesos diferentes cuando se desempeñaba en el cargo El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador dejó sin efecto el sobresedimiento definitivo decretado el 20 de junio del 2011 Y ordena la reapertura del caso contra los posibles responsables de colocar una bomba en el local de la Federación Sindical de Trabajadores Fenestras Ocurrida el 31 de octubre de 1989 En dicho hecho, fallecieron nueve personas, entre ellas la dirigente sindical Febe Elizabeth Velásquez Además, hubo 40 lesionados y daños materiales En la resolución, la juzgadora ordena la reapertura del caso en la fase de investigativa En que se encontraba a fin de garantizar el derecho a la verdad que tienen las víctimas El juzgado especializado de sentencia A de San Salvador Condenó a 25 años de prisión al pandillero Douglas Vladimir León Oliva Por el delito de homicidio agravado El homicidio ocurrió en el punto de microbuses de Ciudad Futura En Cuscatancingo, el 14 de enero del 2010 La víctima, Miguel Ángel García, se acababa de bajar de un microbus Cuando se le acercó el homicidio y lo acribió El juzgado especializado de instrucción A de San Salvador Instaló en la audiencia preliminar Contra 100 imputados acusados por organizaciones terroristas Y dos homicidios agravados Según las investigaciones, uno de los homicidios Se registró en septiembre del 2015 en el cantón Bajo de Agua de Cojutepeque El móvil del crimen se debió a que la víctima, Juan Antonio Hernández Tuvo una relación sentimental con la compañera de vida del palabrero de la zona Así también, varios imputados le dispararon a Héctor Ovidio Aguilar En noviembre del 2015 en el cantón Antes referido debido a que la víctima era primo de un pandillero contrario El juzgado especializado de sentencia A de San Salvador Condenó a nueve años de prisión al pandillero Gustavo Daniel González Por agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública González es el líder de la pandilla desde el 2015 al 2016 Además llevaba la función de dirección en los municipios de San Rafael Cedros Y a Rosario, departamento de Cuscatlán González coordinaba las actividades dictadas por los palabreros recluidos en los penales Por lo cual, en un libro llevaba el informe de las actividades criminales Como venta de drogas, extorsiones, entre otros El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla Programó para el próximo lunes a las 2 pm El fallo del juicio contra cuatro policías acusados por homicidio agravado de tres víctimas La Fiscalía ha argumentado que los hechos se registraron el pasado 8 de enero del 2018 En horas de la madrugada En la colonia San José En la calle principal de Aguilares, en San Salvador Según los reportes de las autoridades, una patrulla policial detectó un campamento de pandilleros Pero los sujetos, al percatarse de la presencia de los agentes policiales, los atacaron a tiros E inició el intercambio de disparos dejando a los tres pandilleros asesinados El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a 20 años de cárcel a cuatro pandilleros Por extorsión agravada continuados Los condenados son Élder Amílcar Monterrosa, José Humberto Herabia, Mariano de Jesús Ticas y José Francisco Barrientos Los sujetos operaban en Metapan y exigían a sus víctimas cantidades que oscilan entre 500 y 1.000 dólares mensuales a cambio de no atentar contra sus vidas El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel impuso 15 años de prisión a los pandilleros Melvin Giovanni Castro Rudis Alberto Díaz y Juan Antonio Alemán Los tres fueron acusados de extorsión agravada en perjuicio de una víctima a quien le exigían 100 dólares semanales Los sujetos fueron detenidos en flagrancia en el caserío El Portillo, cantón San Jerónimo del municipio de San Gerardo De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción